hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal bueno ya sabéis que con el acuerdo que tenemos con conmebol podemos poner todos los resúmenes de la copa libertadores toda la copa sudamericana las eliminatorias sudamericanas para el mundial y también la copa américa vais a ver aquí programas especiales de la copa américa todo lo que pase en esa copa américa con los resúmenes de los partidos etcétera y también por cierto con el acuerdo que tenemos con la liga de fútbol profesional argentina también vais a ver toda la liga argentina aquí en mundo maldini pero bueno vamos a ver el los goles de la última y sexta jornada de la primera fase de la copa libertadores y luego vamos a analizar los clasificados así que pues vamos allá sin más no aquí tenemos ya vamos a ver todos los goles aquí tenemos ya ahí está ya el river plate uno fluminense 3 este es el primer gol que marca para fluminense cayo paulista la jugada es de fred ojo que en este partido perdió river 13 se quedó con 10 river y estuvo bastante cerca de quedar fuera de la copa libertadores river lo que pasa que al final el empate a cero entre independiente santa fe y júnior permitió que river pasase como segundo y está el gol de nene que era el 02 para para el palmeiras girotti marcaría el 12 estaba river con 10 y la verdad que no tenía prácticamente acciones pero bueno gol de giro y el 12 y al final ya hago felipe no vamos a ver había sido expulsado maidana por cierto ya hago felipe por una tontería por cierto la fusión de maidana ya hago felipe decía marcó el 13 que clasificaba fluminense y al final muy mal defendía la jugada por river por ciento volvía a tener portero digamos portero de verdad arriba después del partido de denzo pérez en ese partido entre santa fe bueno puede ser atlético mineiro 4 la guaira 0 victoria sin problemas de atlético mineiro primer gol que marca sabarino jugador que a mí me encanta ya lo sabéis este es hulk por cierto y ahí está el gol de sabarino el venezolano sabarino interesantísimo jugador el venezolano que marca el 1-0 para para atlético mineiro marrón y marca el 2-0 ahí está el 2-0 para el equipo de minas gerais que por supuesto está clasificado para para la siguiente ronda de la copa libertadores no así la guaira de venezuela ahí está el 2-0 ha habido prácticamente sorpresas luego vamos a analizar alguna pero muy poquitas sorpresas en la primera fase el 3-0 que va a marcar para atlético mineiro hulk ahí toca el brasileño y está perfecto el disparo de hulk nacho fernández que tocaba de zurda primero esa pelota habilitando a hulk y hulk que marcaba el 3-0 estamos viendo todos los goles de la copa libertadores de américa ya sabéis que con el acuerdo con conmebol lo podemos hacer y lo vamos a seguir haciendo también y la copa américa aquí en mundo maldini ojo al centro que va a llegar el 4-0 para atlético mineiro que marca nazan al final atlético mineiro 4 deportivo la guaira de venezuela 0 más partidos de esta sexta y última jornada cerro porteño 1 américa de cali 0 con un gol nada más empezar ganó cerro porteño con este gol de jiménez al final triunfo de cerro porteño que también está clasificado no ha sido una buena primera fase para los equipos colombianos racing 3 rentistas cero sin sorpresas eliminado el equipo uruguayo hat-trick de chancalay que está siendo uno de los jugadores de la primera fase de esta copa libertadores ya está el primero para el equipo de juan antonio pizzi ahí marcaba chancalía el 1-0 y ojo porque llegaría el 2-0 la pelota atrás el disparo perfecto de chancalá y el 2-0 y el 3-0 ha quedado fuera rentistas el modestísimo equipo uruguayo ha quedado fuera lógicamente como se podía esperar no también el 3-0 también chancalá y se quedó con 10 además bastante pronto rentistas por expulsión de lópez por cual al final 3-0 para 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 racing sao paulo 3 sporting cristal 0 el triunfo de sao paulo primero gol que marca bruno alves con ese buen cabezazo perfecto como se eleva también eliminado el equipo peruano de sporting cristal le digo que no ha habido grandes sorpresas rojas que va a marcar el 2-0 ya minuto 68 ahí está el disparo perfecto prácticamente a la escuadra el 2-0 para el sao paulo y el tercer gol va a marcar pítor bueno ahí está el error en la entrega y a placer sao paulo la verdad mal defendida la jugada ya prácticamente sin opciones para sporting cristal y el 3-0 para sao paulo que marca pítor bueno luego vamos a ver insisto todo lo que es la los grupos como han quedado los grupos olimpia 6 táchira 2 este partido es tremendo porque necesitaba ganar y además superar la diferencia de goles olimpia hoy va a hacer gol de richard ortiz el 1-0 el partido es tremendo el equipo paraguayo que al final se clasificó dejando fuera deportivo táchira que le había ganado en venezuela quintana va a marcar el 2-0 ahí está el recorte y él 2-0 con toda la tranquilidad del mundo marca el 2-0 quintana para para olimpia de asunción un equipo histórico dentro del fútbol paraguayo por supuesto campeón de américa en su momento el tercero marca gonzález derlis gonzález marca el 3-0 de penalti recorte de distancias trejo ahí está en el 3-1 aquí estaba sobre todo la clave era la diferencia de goles el 4-1 que marca pita ahí está el centro y el remate de pita bastante complicado de espaldas y pita que marcaría poco después el 5-1 también para olimpia ese producto la calle a pita y ahí está a placer marcando el 5-1 que en este momento ya clasificado por diferencia de goles a olimpia pero llegaría el 5-2 de angarita ahí está al centro y el remate de angarita y ojo porque así que llegaría el definitivo 62 de uno de los hombres clave de este olimpia que es richard ortiz ahí está el disparo de richard ortiz al final olimpia 6 hubo tres expulsados en este partido por cierto olimpia 6 deportivo tachira 2 vamos a ver a boca que ganó terceras distronges de bolivia golazo de almendra a los tres minutos que hubo un golpeo ahí con el interior de almendra 1-0 para boca que al final se ha clasificado ha quedado fuera santos en este grupo la gran sorpresa ha sido en la clasificación como primero de grupo de barcelona el gol de villa ahí está el toque de fabra y el gol de villa y el 3-0 que va a marcar en propia puerta valverde la jugada es de villa por la banda derecha el pase y el gol de valverde por la puerta boca 3 y estronges 0 cayó el equipo boliviano y cayó eliminado el equipo boliviano vamos a barcelona una de las grandes sorpresas de grandes sensaciones de la primera fase que dejó fuera a santos gol de días de lo más interesante quizá el jugador más importante de barcelona de guayaquil marcaba al primero y díaz marcaría también empataría primero callos george el delantero de santos muy interesante este delantero el de callos george ahí se marcha el recorte y el disparo el disparo que aprovecha y callos george para marcar el empate a uno el 2 se lo va a marcar de nuevo díaz en barcelona de guayaquil el pase atrás el gol de díaz y el 3-1 montaño johnny el montaño marcaría el definitivo 3-1 para barcelona ante santos eliminado el gigante brasileño santos ahí está barcelona 3 santos uno nos quedan por bastantes partidos hay amigos del mundo maldini aquí repasando la copa libertadores por supuesto a partir de octavos resúmenes amplios de todos los partidos y también de la copa sudamericana a partir de octavos nacional 2 argentinos juniors 0 el 1 0 marca vergesio el veterano vergesio ahí está el control y el 2-0 va a marcar o campo luego vamos a repasar insisto las los grupos como han quedado el 2-0 lo marca o campo el centro desde la izquierda y ahí está el disparo de o campo al final nacional 2 argentinos juniors 0 tocar un defensor y aún nacional católica 2 atlético nacional de medellín 0 a web marca el primero para el equipo de gustavo pollo de la universidad católica de chile y el 2-0 a marcar valencia está el primero y el 2-0 gol de valencia para ese triunfo de la católica chilena vamos a disfrutar mucho la copa américa y la eurocopa por supuesto amigos del mundo maldini gol de valencia el 2-0 para la universidad católica de chile nos queda volver alguna goleada un par de ellas por lo menos por ejemplo por el primero este empate entre defensa y justicia independiente del valle el gol de escobar el 0-1 para el equipo ecuatoriano pero en plata y empataría a brayan romero uno de los jugadores más interesantes de el equipo de florencio varela de defensa y justicia y está el pase y el gol disparo cruzado para el empate a uno de defensa y justicia ahora sí vamos a ver un par de goleadas por ejemplo palmeiras 6 universitario de lima 0 sin piedad el equipo de palmeiras que está jugando muy bien la verdad gol de viña el lateral izquierdo uruguayo que marca el primero acudiendo ahí desde su costado izquierdo el 2-0 c rafael fue la verdad que fue un paseo para palmeiras que tiene un fenomenal equipo para mí uno de los candidatos a ganar esta copa libertadores el 2-0 marca c rafael el 3-0 va a ser el paraguayo gustavo gómez el central paraguayo ya en la segunda parte un error del portero de universitario de lima la jugada es larga y le va a caer ahí está le cae a gustavo gómez que marca el 3-0 ahí está el paraguayo gustavo gómez marcando el 3-0 el 4-0 va a marcar william está perfecto el pase atrás y el gol de william ahí está para el 4-0 ron y va a marcar el quinto y el sexto que están siendo uno de los mejores jugadores de esta copa libertadores hasta ahora ron y el el hábil y rápido extremo de palmeiras ahí está el 5-0 fue expulsado quintero por cierto estaba cuando universitario con 10 prácticamente el partido completo y el 6-0 lo marca ron y otra vez ahí está palmeiras 6 ahora que una auténtica catástrofe lo de universitario palmeiras 6 universitario 0 vamos con liga de quito que le ganó cinco dedos a unión la calera autogol de fernández el 1-0 para el equipo ecuatoriano de liga de quito va a marcar dos goles amarilla errores defensivos tremendos en cualquier caso ahí está ahora que es una auténtica brofa este gol luego hace muy bien amarilla el recorte y el primero que marcaba amarilla en este partido el 2-0 el tercero que va a marcar amarilla y luego llegaría a bryan arce que es de lo más interesante de liga de quito para marcar dos goles más ahí está amarilla marcando el 3-0 de corte a distancia saez para el equipo chileno que ha quedado último de grupo en su debut en copa libertadores nada nada nuevo también era bastante lógico que pasara lo que pasó al final este va a ser el 5 perdón el 31 que marca saez para unión la calera el toque de vargas y el gol de saez el 4-1 bryan arce y sacar rápido día de quito y el 4-1 de bryan arce y el 5-1 también de bryan arce estamos revisando toda la copa libertadores todos los goles aquí con el acuerdo que tenemos con los amigos de conmebol gracias a ellos podemos ver todo esto amigos del mundo maldini toca de quintero y al final el gol de bryan arce lo hace perfecto el recorte y marcando el 5-1 y luego recorte a distancia saez para el definitivo 5-2 con el que terminó este partido triunfo golazo por cierto de saez para cerrar su participación en la copa libertadores ese gol de saez 5-2 le ganó liga de quito a unión la calera pues esto ha sido lo que ha pasado en toda la copa libertadores en toda la jornada la sexta jornada hemos visto aquí prácticamente todos los goles todos los partidos y vamos a terminar viendo los resultados muy rápidos river 1 fluminense 3 independiente santa fe 0 junior 0 este 0-0 clasificó a river atlético mineiro 4 deportivo la guaira 0 cerro porteño 1 américa de cali 0 racing de avellaneda 3 rentistas 0 sao paulo 3 sporting cristal 0 olimpia 6 goleada que clasifica olimpia ante deportivo táchira 6-2 inter 0 always ready 0 barcelona 3 santos 1 eliminado del santos boca 3 diestronges 0 católica 2 atlético nacional de medellín 0 nacional de uruguay 2 argentinos juniors 0 y se cerró esta primera fase con el defensa y justicia 1 independiente del bayern 1 palmeiras 6 universitario de lima 0 flamengo 0 vélez 0 clasificados ambos y liga de quito 5 unión la calera 2 bueno vamos a así terminar el grupo a con palmeiras primero segundo defensa y justicia tercero independiente del valle cuarto universitario de lima grupo b inter con 10 puntos olimpia y táchira con 9 y always ready con 7 bastante igualado este grupo desde el primer día en el grupo c barcelona de guayaquil con 13 boca con 10 santos y diestronges con 6 grupo de fluminense con 11 river con 9 júnior con 7 independiente de santa fe con 3 grupo e racing 14 sao paulo 11 y luego sporting cristal y rentistas 4 y 3 grupo f argentinos juniors ganó el grupo con 12 con 9 católica con 8 nacional y con 5 atlético nacional de medellín un grupo también muy difícil grupo g flamengo líder con 12 segundo vélez con 10 liga de quito con 8 y la calera con 6 último grupo como parecía lógico y grupo h atlético mineiro con 16 cerro porteño con 10 américa de cali con 4 y la guaira con 3 ahí están los 8 grupos que clasifican a los 16 equipos que jugarán los octavos de final de la copa libertadores de américa así que el sorteo es el día 1 de junio el día 1 de junio el sorteo y por supuesto que vamos a disfrutar muchísimo vamos a disfrutar muchísimo la copa libertadores a partir de octavos de final con programas especiales con los resúmenes para vosotros amigos del fútbol sudamericano y del fútbol de todo el mundo por supuesto aquí en mundo maldini un abrazo chao 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 a partir de octavos de final de la semana y Gracias por ver el video.